La Sala de Exposiciones Temporales del Museo Regional de Puebla exhibe la muestra Memoria Fotográfica de México, compuesta por imágenes en blanco y negro que remontan al espectador al pasado entre los años 1845 y 1960. Un total de 56 fotografías en diversos formatos pueden ser admiradas por los visitantes al recinto ubicado en la zona histórica de los fuertes de Loreto y Guadalupe. La muestra que permanecerá abierta al público hasta el próximo 5 de julio destaca los cambios experimentados por la sociedad mexicana y proceden de 20 de los 46 fondos que componen la Fototeca Nacional. Los autores de las mismas son diversos fotógrafos que lograron capturar la esencia romántica del siglo XIX y la agitada vida de los inicios del siglo XX, así como la llamada época moderna de nuestro país. La muestra está organizada en siete ejes temáticos como arqueología, arquitectura, modernidad, paisaje, retrato, revolución y vida cotidiana, por lo que los espectadores observarán episodios sociales, políticos, culturales y artísticos significativos de México. Esta muestra en el Auditorio Efraín Castro Morales es una pequeña parte de las más de 900 mil imágenes que se albergan en el Fondo de la Fototeca Nacional y de la colaboración entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones con el Sistema Nacional de Fototecas y el Museo Regional de Puebla. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex.